He pagado 80 céntimos. ¿Estás de acuerdo con la suba? No alcanza, pero ¿dónde vas a pagar? Si ni siquiera el servicio es bueno. Lo que parecía ser desde la semana pasada un rumor aislado entre algunas unidades, hoy el incremento de los pasajes de transporte urbano es una voz que se entona en coro unísono. De un total de 101 empresas de transporte, por lo menos hasta la fecha el 40% de líneas habrían subido sus tarifas de pasajes. El factor primario sería un imprevisto aumento en los precios de los combustibles. Y aunque para muchos este incremento representaría un ajuste tramado y acordado por los gremios de transporte urbano, los representantes de estos literalmente se han descosido la boca ante la prensa durante la semana pasada para aclarar que el tema del alza no es una medida en conjunto. En este lugar, los gremios, especialmente Cámara Sindical de Oduces, no tienen que ver nada sobre el incremento, puesto que esta es una asociación gremial de representación. En este caso, quienes tienen que tomar acuerdos y llegar a conclusiones, hacer sus costos, son los accionistas de cada empresa. Justificado o no el nuevo precio de los pasajes urbanos, López Portilla asegura que esta nueva tarifa no arremete con tanta fuerza en la economía de los ciudadanos, sino que por el contrario el alza se entiende. Aproximadamente hace cuatro años que no subimos los pasajes. Sin embargo, se hace en el transcurso de tres años, aproximadamente, o dos años, se han subido cuatro veces el combustible. Cuatro. Y la última suba es la que ha incidido más porque es de un sol. Y si a eso sumamos las anteriores subas, en su conjunto las subas serían de dos soles, dos soles, veinte. Y si una unidad vehicular trabaja con 18 galones al día, usted multiplicará 18 por dos, son 36 soles de incremento, que ya es un gasto fuerte para la economía del transportista. Sin embargo, desmenuzando el tema sobre el alza de los pasajes, Glenn Arce argumenta que el incremento de los pasajes no se debería a un repunte real en el costo de los combustibles, sino a una acción alarmista generada en el mercado internacional. El commodity petróleo está subiendo netamente por razones especulativas. En especulación, el precio sube, digamos, a 100 y de ahí se va a tirar, pues, a 80, 75. Es especulativo, no hay una razón que lo mantenga. Eso, para mí, hace ver que la suba de pasajes lo están tomando como algo muy coyuntural, demasiado apresurado. ¿Alarmista? Alarmista, o sea, no tenemos que alarmar. Entonces, si estos incrementos no se deberían al precio del petróleo, que habitualmente es subsidiado por rescates económicos del gobierno, ¿qué factor sería la palanca que está elevando el costo de los pasajes? Si tenemos una alarma que se está presentando a nivel mundial, es el precio de los alimentos. Eso sí es alarmante. Mira, en los últimos 10 años, el precio de los cereales se ha duplicado, y en algunos casos hasta se ha triplicado. Tenemos varios problemas naturales. Hay en Brasil, Europa, Colombia y diferentes otros países, pues, que tienen problemas naturales que están impidiendo que se coseche más. Entonces, ese gran temor ahora es que la inflación venga por esta suba de los precios de alimentos. En efecto, lo expresado por Arce sería una explicación más que coherente para entender por qué el precio del azúcar alcanzó su máxima alza en 30 años, por qué los alimentos básicos como la carne de res, chancho, arroz, trigo, aceite, fideos, han aumentado de golpe aproximadamente 60 céntimos más sobre sus precios habituales, y por qué el pan estaría por las nubes con un precio inusual, 20 céntimos por unidad. Estos riesgos y factores de alguna u otra forma solo explicarían que los pasajes y la canasta básica familiar se encarecerían cada vez más, dejando más de un bolsillo escaldado.